hola buenas estamos aquí en cubito v hazlo tú mismo yo voy a enseñar cómo hacer el soporte para un cepo para la moto es muy muy sencillo y veis cómo queda perfectamente integrada la moto que si fuese negro ni siquiera se vería pues nada veis ahí como está y encima no se cae ni para atrás pues nada si queréis saber cómo se hace quedaos a ver el vídeo así 1 y y 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.